Señor productor, tenemos un misterio que resolver. ¿Ahora qué? Dios ha muerto, pero no sabemos quién lo mató. Vas a hablar de Nietzsche, ¿verdad? En efecto. Ya reuní a todos los posibles sospechosos en esta pared. Los coloqué bajo la mínima sospecha de ser el asesino de todos los asesinos. ¿Por qué está Dream? El primer sospechoso es la compasión. ¿La compasión? La compasión. Nietzsche la consideraba que es uno de los peores sentimientos que puedes sentir. Te envenena el corazón a ti y a la persona que te compadeces, porque estás hiriendo profundamente su orgullo. Sería como despreciarlo, aconsejarlo a una persona débil que no puede valerse por sí misma. Por lo que hay que huir de la compasión como de la epidemia del baile. Pero tuvo que haber alguna clase de testigo, ¿no? Sí, el papa jubilado. Uno de los hombres superiores. ¡A con el papa jubilado! Este debe ser lugar. Usted debe ser el papa jubilado, el que le ha servido a Dios todos estos años, desde el judaísmo hasta Mahoma. ¿Nos puede decir cómo murió? ¿En verdad fue la compasión la quien lo asesinó? Responda, responda, responda. En temas de Dios, yo soy más ilustrado que el propio Diego sobre este tema. Pues en la filosofía es muchísimo más que una síntesis en internet. Cuando era joven, este Dios del Oriente era duro y vengativo, y construyó un infierno para diversión de sus favoritos. Pero con el paso del tiempo, su corazón se ablandó, y su actitud se parecía más a una abuela vacilante. Se sentaba ahí, mustio, en el rincón de su estufa, se afligía gracias a la debilidad de sus piernas, cansado de mundo, cansado de querer, y finalmente murió a causa de su acompasión. Como ya dije en el libro, así habló Satustra, en algún pasado remoto. Vaya que tiene una voz muy parecida a la mía. ¡Falso! ¡Fraude! ¡Mentira! Quizás tú, viejo papa, viste eso. Pero pudo haber sido así, así, y también de otra forma. Cuando los socios mueren, mueren siempre de muchas clases de muerte. Pudo haber sido tanto por muerte natural, y al mismo tiempo un asesinato perpetuado por alguien. ¿Y quién podría ser ese alguien, señor productor? Saca la lista de sospechosos, que vamos a hacer un interrogatorio de 48 horas. Ya interrogué a todos los sospechosos, y ninguno parece ser el asesino de todos los asesinos, aunque uno de ellos en verdad se puso agresivo. De todas formas, solo nos queda un posible sospechoso. ¡El más feo de los hombres! Diego, ¿pero si tú estabas en el restaurante conmigo cuando todo esto ocurrió? ¡No! El más feo de los hombres es un personaje del Zaratustra, uno de los hombres superiores. Pues especifica, y a todas estas, ¿dónde está ese dichoso sospechoso? Allá donde estaba el Papa jubilado. ¡Ah, con los hombres superiores! Según Google, este es el lugar. Diego, Diego, resuelve mi enigma. ¡Habla, habla! ¿Cuál es la venganza que se toma del testigo? Tú te crees sabio, solo por haber leído una sintesis de un libro de filosofía en internet. Resuelve pues el enigma, el enigma que yo soy. Di pues, ¿quién soy yo? Tu silueta apenas parece de hombre, y por tu descripción diría que eres el más feo de los hombres. ¿Alguien más notó que el ambiente cambió de repente? Creo que esto del cambio climático es demasiado. Otro que ha adivinado mi enigma, a mí mismo y a lo que yo había hecho. Pero Dios, tenía que morir. Miraba con unos ojos que lo veían todo. Veía toda la crueldad y la angustia del hombre. Ese máximo ser tenía que morir. De tal testigo tenía que vengarme o dejar de vivir. El hombre no soporta que tal testigo viva. ¡Confesó! ¡Qué buen día haciéndola de detective corrupto! ¿Cuál otro trabajo hacemos en lo que cubrimos a Maxi? Espera, ¿a qué se refería el más feo de los hombres de que es el hombre quien no soporta que tal testigo viva? De hecho, es posible que el más feo de los hombres haya reconocido el crimen. Pero esa generalización me llena de intrigas. ¿Es posible que hubiera sido un asesinato colectivo? Entonces nadie estaría libre de sospechas. El hombre moderno dice, soy ateo, así nada más, y sale a la calle como si Dios siguiera existiendo. Cuando la creencia en Dios es la base de nuestra civilización, lo más sagrado que tenía la humanidad ha muerto ahí. Popet, ¿qué haces con un cuchillo en la mano? Voy a la cocina. ¡Mentira! ¡Tú mataste a Dios! ¿En serio crees que no me di cuenta de tu actitud sospechosa? Diego, creo que estás exagerando. Él ni siquiera estaba en la escena del crimen. ¡Tonterías! Él tiene que ser el asesino de todos los asesinos. ¿Quién más que la imagen misma de la vergüenza? La imagen misma de la derrota. ¿Es en serio? ¿Solo porque te robó un video? Además, ¿qué clase de paredes tenemos que se quiebran con el choque de un pedazo de tela? Nuestro canal no lo ve nadie. Y ahora que murió Dios, menos. Así que comparte este video para que seamos muchísimo más popular que el tonto vestido azul y negro que se populació ya hace unos años. O era blanco y morado.